Hola, soy Brisa y mi misión es cuidar la naturaleza. Hoy te enseñaré a separar residuos, un superpoder que puedes usar para cuidar nuestro planeta. Empecemos con la parte más divertida, los residuos aprovechables. Reciclar es como darles una segunda oportunidad a las cosas. Botellas, cartones y papeles pueden convertirse en algo nuevo. Si lo separas adecuadamente, ayudas a reducir la contaminación y evitas que terminen en ríos, bosques y océanos. Sigamos con los residuos orgánicos. Algunos ejemplos son las cáscaras de frutas y verduras que con el tiempo se convierten en abono, un superalimento que hace que las plantas crezcan más fuertes. Pero también están los residuos no reciclables, aquellos materiales que no se pueden reutilizar y tardan cientos de años en descomponerse, como algunos plásticos y empaques de comida. Si los arrojas a la calle, pueden lastimar a los animales y dañar sus hogares. Pero espera, también debes tener cuidado con los residuos peligrosos. Medicamentos, químicos y aparatos electrónicos dañados no pueden quedarse en tu casa. Debes llevarlo a lugares especiales para que los maneje un experto. Ahora que sabes qué tipos de residuos existen, te mostraré cómo separarlos. Usa una caneca verde para los residuos orgánicos, la blanca para materiales reciclables, la negra para residuos no aprovechables y la roja para residuos peligrosos. Si no tienes canecas de esos colores en casa, etiqueta cada una para poder diferenciarlas. Así de simple, una acción pequeña pero poderosa. Enséñales a tus amigos, a tus familiares y a tus vecinos lo que aprendiste para que también activen este superpoder. Porque tú también puedes ser un guardián del bienestar.